Esta vez despertó mi corazón Se cegó por cosas que no pudo ver Y después, no hubo tiempo que perder Reavivar las cenizas del ayer Nada de esto fue al azar Todo empieza a encajar Para mí, esto ya terminó El amor guardado en un reloj No se puede curar Ven corriendo por detrás Algo que quiero dejar Para vos, esto se terminó El amor guardado en un reloj Para mí, esto ya terminó El amor guardado en un reloj No se puede curar Ven corriendo por detrás Algo que quiero dejar Para vos, esto se terminó El amor guardado en un reloj Tinto creer en el valor Y le fue fiel a su verdad No le importó lo que pensaban los demás Así es que es Que nada más hay que entender La decisión La voluntad está en tu corazón Y va a empezar Lo único que tienes es esperanza Contrabo a preguntarse y apelar Hasta el final La libertad está en tu corazón ¿Qué cosa es? Yo ya no sé Vigilan más de lo que crees Es natural pensar en lo que pasará Realmente ver cómo el mundo está al revés Iba a empezar Yo elijo al que tengas esperanza Un trago a cantarse y a pelear Hasta el final Un trago a cantar Un trago a cantar Un trago a cantar Un trago a cantar O hablamos Un trago a cantar Un trago a cantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El amor que había desapareció y ya nada quedó entre nosotros dos. Lo que ya pensaba, lo que imaginaba, verdad se volvió. Ya siento tu senencia, falta tu presencia en mi habitación. Todo un principio tiene su final, prefiero enterrarte y comenzar a olvidar. Buscaré otro amor del otro lado del mar, esa es la distancia que me animó a cruzar. Es la distancia en mi habitación. En mi habitación. En mi habitación. No. 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 Digo igual, le estoy poniendo huevo, sé que debo cambiar, si no cuando muera, llegaré tarde a mi pulverdad. Da igual donde vaya, siempre alguien ya llegó, da igual lo que hará, siempre alguien ya lo logró, da igual donde vaya, siempre alguien ya llegó. Da igual, da igual lo que hará, siempre alguien ya lo logró, hey, 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 siempre, siempre remando, siempre, siempre, siempre peleando, siempre, 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 siempre puntual. Lo que pienso, es lo que veo, ya no se puede seguir más. Es una etapa que va a cerrar, hoy nada importa, su mentira va a pasar. Es una etapa que me hace mal. Es una etapa que me hace mal. Es una bomba, una tortura, únicamente en vos pensás, el narcisismo es tu vicio, que ya no hay forma de ocultar. Ay, no importa, su mentira va a pasar. El fuego ardiente de este fin Te saca Una verdad que me hace mal Comenzar A vivir sin engañarme más Terminar Con el huracán El que me hizo tanto mal Con el huracán Con el huracán Con el huracán